Una creencia es básicamente un juicio sobre nosotros mismos o el mundo que nos rodea. Construimos nuestras creencias en base a nuestras experiencias y a la influencia de los demás, y acaban siendo normas para vivir, principios de acción sobre los que actuamos de un modo u otro. El problema empieza cuando nuestras las ideas que formamos de nosotros mismos son negativas, y entonces se consideran creencias limitantes. Son creencias o pensamientos que suelen estar alojados en el subconsciente. Por lo tanto, no siempre son fáciles de identificar. Pero hay que ver la influencia que tienen en nuestras decisiones, actitudes y comportamientos. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos que no podemos hacer algo, o que no somos lo suficientemente buenos en algo, o que saldrá mal todo lo que intentemos. Esos pensamientos muchas veces nos impiden avanzar en la vida, y nos bloquean hasta el punto de que vivimos en el miedo constante. Una forma de salir de este dilema es salir de tu zona de confort. Salir de la zona de confort no es otra cosa que hacer algo nuevo que nunca has hecho y que da miedo realizarlo. Una vez lo haces y te das cuenta de que en verdad no era para tanto, aunque no te haya salido como lo tenías previsto, te sientes bien de haber dado el paso, tu horizonte se expande. Esto también te ayudará a conocer tus límites, es necesario que conozcas tus límites, porque así podrás conocer el potencial que hay en ti, y solo entonces te darás cuenta de que puedes llegar a ser en la vida lo que tú quieras. En el momento de que conozcas todos tus límites, cambiarán tus creencias, y comenzarás a implementar nuevas ideas en tu mente, esta vez más positivas. Se trata de enfrentarte a los miedos que te paralizan, y con ello ganar fuerza de voluntad y forjar tu carácter. Como dice un viejo proverbio chino, un viaje de mil kilómetros comienza siempre por un primer paso. De eso se trata, de seguir avanzando y aceptar los nuevos retos que nos plantea la vida. Una vez recorrido el camino, sentirás orgullo de haber logrado superar los viejos obstáculos.